¡Suscríbete al canal! 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 como artesanato, pintura, etc. Entonces todos usan la manera de presentación, la manera de contribuir a nuestro desarrollo de la nación de la nación. Pero ahora tenemos apreciación de la arte menos que tenemos, que es esto. Tenemos esperanzas para que nos acompañe. Todos nos acompañan con arte y trabajadores de Timor. Con arte y promover la cultura y nuestra sede de la mafía del Timor-Leste. Con arte y también el nuevo Timor, vamos a ver y aquí. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Vas no jongin, vayin da horkin Vele a oris mai Vele a oris mai Vele a oris a ori amakso Vele a oris mai Vele a oris mai Vele a oris a ori amakso Vele...